y hace un par de semanas estábamos hablando de Jeff Bezos y Richard Branson en el espacio estaban ahí compitiendo para ver quién llegaba al espacio primero de manera turista, ¿no? porque ya muchos gobiernos han llegado al espacio han ido a la luna y ya aterrizaron hace poquito la NASA, el carrito en Marte y otras cosas pero la carrera esta de los billonarios al espacio era por eso, por el turismo espacial y se acaba de confirmar ya Virgin Galactic ya tiene a la venta ya están a la venta, pueden entrar ahorita a la página web ¿cuánto cuesta el boleto, Jera? 450 mil dólares 450 mil dólares, un poquito menos de medio millón de dólares y te puedes ir al espacio a... ¿qué son? ¿de qué? ¿10 minutos? Sí, pues digo, creo que ahí lo comentó Richard en el video, algo así que prácticamente subes y sientes la gravedad de cero, no sé cuánto, un minuto, una cosa así y vámonos para abajo otra vez lo que te cuestan esos 400 mil dólares es nada más tener el derecho de decir fui al espacio y nada más ha habido como 30 personas que han ido al espacio en la historia de la humanidad entonces eso es lo que te está comprando ese boleto el permiso para presumir que fuiste al espacio y poder sentir el cero gravedad de verdad, ¿no? porque hay varias como simulaciones hay uno que te subes a un avión y luego el avión se deja caer y sientes la cero gravedad hay unos túneles de aire también yo me tocó subirme a uno de esos túneles de aire donde sientes digo, no es cero gravedad porque te están echando aire a no sé qué tantos kilómetros por hora pero algo similar esto es ya como que la comercialización que estábamos esperando del turismo espacial ahora lo que falta para nosotros los mortales es que pasen unos 20 años y que esto en vez de costar 450 mil dólares pues baje a 4 mil 500 dólares vamos a ver cuándo llega eso para que nos alcance porque si no está complicado, complicadísimo pero si tienen algún amigo ricachón por ahí mándenle la nota del TNT ya puede comprar su boleto al espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!